Así es, ya tenemos dos nuevas actualizaciones disponibles de los launchers de los dispositivos de Xiaomi y de Redmi, de poco actualizaciones sumamente muy esperadas, pues por muchos de ustedes, no sé si recuerdan que hace unos videos atrás, les habían mencionado que ya estaba muy cerca un nuevo lanzamiento pues del poco launcher, y pues hoy, 25 de septiembre han liberado esta nueva actualización, una versión global estable. El video estará disponible pues aquí o recordado en capítulos para que te vayas a la sección que más necesites y pues ahí te ahorres tiempo. Con respecto al poco launcher, no ha cumplido mis expectativas, ya les voy a mencionar pues por qué en unos cuantos segundos, hay cambios en esta nueva actualización del launcher del sistema de MIUI, es una versión global, ojo con esto, presten atención para que no queden confundidos o tengan problemas o errores de instalación. Tenemos esta nueva versión del launcher del sistema de MIUI, ya les mencioné, una versión global estable, release por acá, y pues les quiero presentar, pues por aquí vamos a esperar a que cargue, no sé por qué se ha puesto pues completamente negra la pantalla, pero pues ya tenía esta versión previamente instalada. Si nos vamos al menú de aplicaciones de recientes, en la parte superior con esta nueva actualización, tenemos las sugerencias de aplicaciones de vuelta. Creo que la palabra de vuelta no podríamos utilizarla en este contexto, porque hemos estado actualizando y utilizando versiones chinas de la aplicación del launcher del sistema de MIUI, donde en esas actualizaciones, pues el menú de aplicaciones de recientes no está disponible, al menos pues para MIUI global. Además de esto, si nos vamos a la configuración principal del launcher en la sección de más, tenemos de vuelta, pues aquí, la opción de animaciones de íconos globales. Vuelvo y les repito, la palabra de vuelta en este contexto no podría ser utilizada, porque siempre ha estado presente, en este caso, pues en MIUI global. Pero recuerden que las animaciones de íconos globales no funcionan correctamente, aunque se active en la mayoría de equipos de Xiaomi y de Redmi, que pues no tienen suficientes recursos disponibles en el sistema. En este caso, nos referimos pues a memoria RAM. Pueden comentar su experiencia, pues en este caso, en la queja de comentarios, ¿qué opinan con respecto a este tema? Si tienes un equipo de 4 GB de RAM y pues tiene animaciones en íconos globales, aunque una muy buena alternativa sería utilizar un paquete de íconos con animaciones, aunque no en todos los equipos funciona. Ahora bien, el tema más importante con respecto al launcher del sistema de MIUI, esta nueva actualización, señores, ojo con esto, presten atención, porque ha pasado muchísimo en muchos videos. Es que muchos de ustedes ya están utilizando versiones chinas del launcher del sistema de MIUI que compartimos por acá en el canal, esas versiones estables, que están bastante bien, fluidas y todo lo demás. Algunos otros que actualizan con otros videos o mediante otros medios, aquí les presento la actualización, es una versión global. Sí, pero si tienes una versión china, ¿qué crees que va a suceder? Sí, conflicto entre paquetes, porque el número de versión de esta nueva actualización es inferior a la versión china. Ya te voy a dar pues por acá un ejemplo, porque tengo la versión china pues por aquí también ya descargada. Como te das cuenta, actualizar a una versión anterior china pues es posible porque el número de compilación es superior. Aquí ya se ha actualizado el launcher del sistema de MIUI a esta versión china. Y te vas a dar cuenta que si me voy pues al menú de aplicaciones de recientes, pues aquí en la parte superior no tengo sugerencias de aplicaciones. Y si me voy a la configuración del launcher, pues aquí no tengo la opción de animaciones en los íconos globales. Así que en el caso de que ustedes estén de esta forma, como ven pues por acá en pantalla y quieran instalarse esta nueva actualización que les estoy compartiendo pues en este video, les va a pasar esto, no puedes instalar la aplicación en tu dispositivo o te va a decir directamente conflicto entre paquetes. Así que pues para poder actualizar, primero que nada quiero que tú pues por supuesto guardes o realices una copia de seguridad de tu launcher, tu personalización pues para que no la pierdas. Así que nos vamos por acá donde dice hacer copia de seguridad y restaurar, dispositivo móvil, introducimos nuestro patrón o contraseña y aquí vamos a esperar a que esto cargue. Y pues una vez cargue, desmarcamos estas dos opciones, seleccionamos otros datos de aplicaciones, seleccionamos launcher del sistema y hacemos clic acá donde dice hacer una copia de seguridad. Luego de esto volvemos hacia atrás, muy importante y nos vamos a aplicaciones, gestionar aplicaciones y aquí en buscar vamos a escribir launcher del sistema y vamos a desinstalar actualizaciones. Vamos a eliminar esta versión china que tenemos instalada, nos va a quedar nuestra versión base del sistema que vendría siendo pues una versión global, en este caso 62.17 en mi caso personal. Es una versión estable pues por igual obviamente la del sistema y ahora vamos a instalar la actualización que les estoy compartiendo en este video que pues es una versión global. Aquí voy a buscar pues mi gestor de archivos y voy a buscar la actualización que les he compartido a ustedes pues en este video, déjenme ver pues donde está. Vendría siendo esta de aquí, actualizar y pues sin ningún tipo de problema pues ahora sí podemos actualizar. Le doy en hecho y pues ya hemos actualizado nuestro launcher a la versión que les he compartido en este video en el caso de que ustedes hayan estado utilizando la versión china. Ahora bien vamos a restaurar nuestra copia de seguridad sobre el teléfono pues por acá. Hacer copia de seguridad y restaurar dispositivo móvil pues ponemos nuestra contraseña nuevamente. Nos vamos a la sección de restaurar, vamos a las copias de seguridad a la última que realizamos, restaurar y listo. Le doy por acá en finalizar, nos vamos a nuestra pantalla de inicio o escritorio. Esperamos a que cargue nuestra copia de seguridad y como ustedes pueden ver nuestra personalización está de vuelta. Aquí voy a poner pues ya rápidamente el widget que tenía pues anteriormente. Y pues ya señores, esto vendría siendo todo en el caso de que ustedes tengan el launcher del sistema de MIUI y hayan necesitado pues aquí actualizar. Ahora bien vamos a hablar con respecto al poco launcher señores. Señores, este es un tema que pues ni siquiera me gustaría tocar mucho en este video porque me ha decepcionado señores. Número 1, esta nueva actualización del poco launcher solamente es instalada en los equipos pues técnicamente de gama alta o equipos que tengan nomenclatura de procesador de 64 bits en adelante. O sea que si tú tienes un poco y está limitado a 32 no te la vas a poder instalar. Además tienes que disponer de Android 11 y versiones superiores. Y señores, he actualizado esta nueva versión y les comento que no he encontrado absolutamente nada en el poco launcher. O sea, nada nuevo, ni funciones, ni super carpetas, ni eliminar el texto de las aplicaciones, nada exactamente igual. Y a estas alturas deberíamos de esperar una innovación o un cambio pues con respecto a esta nueva versión. Sabemos que poco pues ha sido una empresa que ha querido pues destacarse o independizarse digamos así de Xiaomi. No sabemos el contexto actual o la condición entre ambas marcas acá. Pero lo que nos llama la atención es que a esta altura del juego pues todavía no incluyen estas simples opciones que vemos en el launcher del sistema de vivo. Al menos el tema de las carpetas no se puede. Tienes que hacer una copia de seguridad de una ROM customizada que pues tenga estas opciones para instalarla en New Global. O sea que no tenemos este proceso de forma nativa en el sistema y es un tema que la verdad a mí no me ha gustado para nada. Soy un usuario que me gusta personalizar pues mucho el equipo. Y a la hora de tu recomendar un equipo a alguien pues el tema de la personalización siempre va a estar presente. Y a estas alturas en esta nueva actualización todavía no vemos absolutamente nada de esto. Ni siquiera tenemos la posibilidad de agregar los widgets en la pantalla de inicio. Algo tan simple ni siquiera en los equipos de Xiaomi ni de Redmi y de Poco en New Global se puede hacer esto. Y en la versión china sí. O sea tantos privilegios para poder obtener esto me parece algo que pues no tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Pues por qué limitar al usuario pues poder tener al menos estas funciones. Y a la verdad que no me ha gustado pues para nada. No sé si el plan de Poco sea que pues para MIUI 15 con Android 14 o MIUI 15 con Android 13. Entregarán al menos las carpetas o eliminar el texto de pues aquí de las aplicaciones de forma nativa. A la verdad no sabemos sus intenciones pero esta nueva actualización no incluye nada nuevo. Ni siquiera un nuevo efecto de transición. O sea la verdad están muy pero muy quedados. De todas formas link de descarga directo en la descripción de este video. Puedes actualizar, puedes realizar tus copias de seguridad. Pero no vas a encontrar nada nuevo en esta versión. A lo mismo les menciono del launcher del sistema de MIUI. Está exactamente igual pues casi a temas de dos años atrás. O sea que estamos viendo las mismas funciones. No hay integración de nada nuevo. No vemos nuevas funciones. No vemos ni siquiera la posibilidad de agregar los widgets en pantalla. O sea no sé en qué época estamos viviendo. En este sentido de la personalización. ¿Por qué Xiaomi no agrega estas funciones si es algo tan simple? No sé si quieren agregarlo pues en MIUI 15 pues para que se vea un salto de innovación. Pero ya hemos visto esto en otros fabricantes. Y a la verdad no es algo tan difícil. Es algo de la filosofía de la marca que pues no quiere agregarlo en sus dispositivos. Así que señores sin más nada de agregar este video. Espero que les haya gustado. Hayan podido actualizar. Que pues es lo más importante en el caso de que quieran actualizar. Comenten su experiencia luego actualizada en la queja de comentarios. Y señores yo ya me despido. Soy Brigadet. Un fuerte abrazo. Y recuerden que nosotros nos estaremos viendo. Pues ya ustedes saben. En un próximo video.